La Isla de Asfalto Creo que hay un libro con ese título Lo que ha sucedido exactamente es que la han dejado tirado Es que si se va Y bien los de la pieza de repuesto No va a poder mover el autocar No te extraña que esté a tocarse a todo lo que tenga Han pasado tres años Y no los he olvidado ¡Coraja de los cojones! ¡No nos vamos a entender nunca! ¿Qué hacen estos por aquí? Te voy a buscar algo Cosmos ¿Cómo haces al muerto? ¿El muerto? ¿De dónde estás? Esta mi putita. Solo quiero lo que es mío. Eres un cabezota. No tiras de aquí sin tu tomar. Cosmos. Yo quiero ayudarte. Ayudar a los dos. Está bien hablar con alguien aunque sea en otro idioma. Hace que no nos sintamos tan solos.